El alcalde de San Roque Fernando Palma ha mantenido esta mañana una reunión con el teniente alcalde delegado de personal y recursos humanos José Cabrera junto a la interventora municipal Rosa Pérez y varios técnicos municipales. El encuentro ha servido para preparar la Comisión Especial Gubernativa de Economía que se celebrará este miércoles. En la reunión preparatoria se ha llegado a la conclusión de que las medidas que se propondrán a la Junta de Personal y al Comité de Empresa del Ayuntamiento y a los comités de empresa de las tres empresas municipales con respecto a la aplicación del Decreto Ley 8 barra 2010 del 20 de mayo afectarán a todos por igual. Una vez celebrada la Comisión Especial Gubernativa de Economía se ha citado para el viernes 11 de junio a la Junta de Personal y al Comité de Empresa del Ayuntamiento a partir de las 9 de la mañana para comunicarles las medidas a adoptar para el cumplimiento del Decreto Ley. Por su parte y también el 11 de junio el Comité de Empresa de Emadesa está citado a partir de las 10.30 horas, el Comité de Empresa de Multimedia a las 11.30 horas y el Comité de Empresa de Enroque a partir de las 12.30 horas. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha señalado que la adopción de estas medidas permitirán una rebaja del coste laboral en el Ayuntamiento sanroqueño de unos 700.000 euros anuales. Para lo que queda de este año 2010, la rebaja que se conseguirá será de unos 350.000 euros. Las medidas tendrán que ser aprobadas en el próximo Pleno. El máximo mandatario ha indicado que estas reducciones del coste laboral no supondrán un aumento de la liquidez, aunque sí representa una ayuda a las cuentas generales.